Gracias señores, vamos con más música. Este es algo, ¿qué dice así? Este es un tema que todos ustedes conocen, que lo han bailado, lo han llorado, lo han gozado también, lo han dedicado. Lo han dedicado, sí es cierto. Lo han llorado. Este tema lleva en el gusto de ustedes, hermoso público, ya lleva muchísimos años. Muchos, muchos años y lo siguen pidiendo, lo siguen solicitando, lo siguen bailando, dedicando, llorando. Lo siguen cantando, lo van a cantar con nosotros, pero queremos ver a toda la gente hermosa de esta noche con una manita arriba, venga, una manita arriba, prendiendo el flash de su celular para que esto se vea bonito. Se va a grabar para las redes sociales de los Chihuahua. Queremos que ustedes sean parte, parte de esta maravillosa noche aquí en Tlaxcala. ¡Arriba las manos! El celular ahí en la linternita. A ver, no nos digan que ya se les acabó la pila, la batería. A ver, acá de este lado, los celulares así, así, ándale, así, chingón. Mira qué bonito, qué bonito se ve. Vamos a bailarlo y a cantarlo. Dice... 1998 lo vio nacer y ustedes lo convirtieron en éxito. Y hoy lo van a cantar con todos nosotros, ¿ok? Estamos de Ricardo Borbonio. ¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor? Si tú eres todo para mí, eres mi vida, eres mi sol, me duele no estar junto a ti y me pides que te haga yo. ¡Que se escuche fuerte de este lado! ¡Dice! ¡A ver, dice! ¡Venga! Sigo, voy ¡Vuelve! Estoy muriendo de dolor ¡Va! Daría mi vida por tener ¡Va! ¿Cómo me pides que ya no según ti que te deje en paz? ¡Va! De vez en cuando lo tenemos que agarrar se nos ha caído se nos ha desmayado el güey aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! ¡Queremos que en la escala grite bien chingón! ¡Oye, qué rico! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Uy, ya! ¡Sabor! ¡Ricardo! ¡Borbonio! ¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor si tú eres todo para mí? Eres mi vida, eres mi sol me duele no estar junto a ti y me pides que diga adiós si con volverte a mirar tan solo con verte pasar estoy muriendo de dolor estoy sufriendo más y más daría mi vida por tener tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no te buscí que te deje en paz? Si te he dado todo lo mejor de mi existir ruego a Dios que no me dejes sin ti no podría vivir y sabes amorcito ruego a Dios que no me dejes ¡Upa! ¡Upa! ¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor si tú eres todo para mí? Eres mi vida, eres mi sol me duele no estar junto a ti a ver que se escuche a ver que se escuche a ustedes solitos y que se diga adiós ¡Bien fuerte! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Eso! Estoy muriendo de dolor ¡Otra vez! Daría mi vida por tener ¡Eso, eso! ¿Cómo me pides que ya no si te he dado todo lo mejor de mi existir ruego a Dios que no me dejes ¡Eso! Juan Martín I ¡Sabor! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Ay que rico, que bonito! ¡Uuuh! ¡Uuh!